Las ciudades necesitan normas que regulen la convivencia. En Madrid, antes de aprobar una normativa, el Gobierno tiene la posibilidad de compartir su borrador en DecideMadrid, la plataforma de participación del Ayuntamiento. Un borrador no es definitivo y de esta manera queda abierta la posibilidad de modificar lo que será la normativa definitiva. Las normativas pueden llegar a ser muy largas. En este caso, la normativa tiene más de 200 páginas y está relacionada con la movilidad. Es decir, esta afecta a todas las personas que se desplazan por la ciudad, peatones, conductores, ciclistas, patinadores, usuarios del transporte público, etc. Sin embargo, a muchos vecinos y vecinas un documento tan extenso les resulta poco atractivo y no quieren leerlo. Otros vecinos y vecinas, por el contrario, tienen tal interés que comienzan a explorar el documento y a comentarlo, fijándose en los aspectos que más pueden afectar sus desplazamientos por la ciudad. Estos usuarios están generando debates diferenciados en DecideMadrid y los pueden compartir en sus redes de afinidad. Así, sin tener que leer todo el documento, muchas otras personas pueden descubrir de qué forma un cambio en las normas de la ciudad podría afectar sus desplazamientos diarios y, seguidamente, ellas también pueden formar parte del debate público. Las interacciones acumuladas de la ciudadanía generan un mapa de calor en el borrador, identificando las zonas más conflictivas. Esto le permitirá al Gobierno identificar qué partes de la normativa deberían revisarse antes de su aprobación. De esta forma, finalmente se podrá aprobar una normativa que sea aceptable para la mayoría de los habitantes de la ciudad.